Nosotros les queremos servir a ustedes explicándoles la ley, porque esto viene para quebrar los negocios, los pequeños emprendimientos. Es una ley que te obliga a que todo lo que tú facturas venga directo desde DGI y ellos saben todo lo que tú vendes, saben el margen de beneficio por sector y te cobran en base a eso. Esa factura que ella está haciendo ahí, ella no la va a poder hacer, la va a hacer la DGI. Un facturador que va a probar y va a mirar ese paquete de pincho que yo tengo aquí, costó 25 pesos y usted lo está vendiendo en 50. Y si el facturador entendió que usted se está ganando mucho dinero, le va a bloquear la factura y usted no va a poder vender. Entonces tiene que pagarle 52 pesos de cada 100 pesos que se gane. Si viola esa ley, a usted le tocan hasta 5 años de cárcel. Eso no se lo han dicho a nadie, eso no lo han promocionado, pero eso está probado. Es esta ley. Educación al ciudadano que estamos dando. Los dueños del negocio, tú sabes que pasamos a ser empleados del gobierno. Esa actividad económica que tú tienes ahí, según esta ley, tú tienes que facturar. Y darle 52 pesos de cada 100 que te gane al gobierno. Ellos van a poner ahí capital. ¿De qué hora usted está aquí en su negocio? Desde las 6 de la mañana sudando la gota gorda, para un buen pendejo. Nunca. Martes, miércoles y jueves hasta el mediodía. Eso es lo que trabajan los diputados a la semana. El Código Laboral dice que cada empleado tiene de 7 a 14 días de vacaciones al año. ¿Tú sabes cuánto tienen los diputados? De 10 a 14 semanas. ¿Al año? A las 4 y a las 5 de la mañana, yo me levanto. ¿A los senadores? Todos los días. Todos los días. Hay que decirle a las 4 y a las 5 de la mañana para él poder ganarse la vida aquí, para que ustedes tengan la vida que ustedes tienen allá en el Senado. Entendemos que eso debe ser revisable, que las acciones de comerciantes, tanto la Federación Dominicana de Comerciantes, tienen que enfrentar por el bienestar de todos y sobre todo a la clase más desposeída que va a afectar. La solución es que nosotros cambiemos la manera de pensar y que pasemos esa factura en la urna en el año 2024 teniendo una opción diferente, rescate democrático, candidaturas independientes para cambiar los destinos de la República Dominicana. Porque el sistema parasitario de los 12 años de Leonel, los 8 años de Danilo, los 4 años de Hipólito y los 4 años de este imbécil, este país solamente va a cambiar si nosotros decidimos ponerle otro rumbo, señores. Aquí hay que decirle a los políticos, a todos, de todos los colores, que ya está bueno que se meta con la gente de trabajo, que al que trabaja lo que hay que cuidarlo, protegerlo y respaldarlo. Tú estos políticos sin vergüenza, hay que coger una escoba y bajar toda esa basura. El gobierno ahora quiere que tú le des 52 pesos de cada 100 pesos que tú te ganes aquí en el colmado. La ley 3223 y usted entienda que ese gobierno del cambio por el que usted votó le va a cambiar la vida pero en reversa. Pero tú sabes cuál es lo terrible, que el senador y los diputados de aquí aprobaron eso. Quien manda este documento es Luis Abinader. Pero se supone que no puedo estar de acuerdo, pues yo también como, mis hijas comen. Lo único que necesita un país para echarle para adelante es respaldar a la gente de trabajo y castigar al delincuente. Prácticamente el gobierno va a ser dueño de tu negocio en español, no vas a ser tú. Pero dame una pregunta, ¿cuánto ha puesto el gobierno en tu negocio? Exactamente. Ni un peso. Ahí entonces tenía que venir a buscar aquí. Eso se va a implementar en el 2024, ellos van a empezar, hay una escala. El gobierno quiere tener el control de todas las ganancias que tú tengas en tu negocio. El negocio del gobierno es que él es tu mayor accionista pero él no ha puesto nada en tu negocio. Y si tú quiebras, las deudas son tuyas. Prácticamente el Estado está usurpando tu negocio. Vendiendo coco, vaya, de lunes a lunes. Para no hacer lo malo, profesional y graduada. Si yo compro el plátano a los dueños de la finca, ¿por qué tengo que pagarle al gobierno? No sabe el sacrificio que tú has hecho, no sabe los préstamos que tú has tenido que tomar. Si el cliente no te paga, problema tuyo. Ahora de lo que tú ganes me tienes que dar la mitad a mí, porque yo soy tu socio. Y este gobierno ya usted sabe, hundiendo a los pobres. No, ahorita te van a meter la factura digital obligatoria en la venta de coco. Este es un sistema que castiga al que trabaja y protege al que roba. A un gobierno corrupto, del color que sea, es un acto de hidalguía y de responsabilidad ciudadana no pagarle impuestos. Este es el momento de que los ciudadanos comiencen a alzar su voz y digan, nosotros no vamos a seguir manteniendo esa porquería, ni vamos a seguir manteniendo ese sistema de parásito que hay. Y dice que si tú no te formalizas, te va a meter cinco años de cárcel. Vamos a ir caerse tú inmundo, porque nadie se va a laitar a eso. ¡Gracias!